Música Inwood Community Service es una organización que ofrece servicios a nuestra comunidad en el campo de salud mental, ofrece programas sobre uso y abuso de sustancias controladas, ofrece programas para nuestras familias en el aprendizaje del inglés como segundo idioma, asimismo ofrece programas para nuestros niños después de la escuela, también Inwood Community Service ofrece programas de trabajo durante las vacaciones para nuestros jóvenes, llame al teléfono que está en pantalla y pida información sobre los diferentes programas y servicios que ofrece Inwood Community Service a nuestra comunidad, que desde ya todos los miembros del staff de esta entidad desea a nuestra comunidad una feliz Navidad y un próspero año 2021. Y ahora mis amigos veamos esta interesante entrevista. En estos momentos en que nos preparamos para lo que son las festividades navideñas, hoy nos encontramos nueva vez con Tomás Trinidad, quien es el enlace comunitario de Inwood Community Service. Y con él casualmente vamos a hablar de lo que son estas celebraciones y cómo realmente eso incide en el comportamiento de la familia y de la comunidad. Bienvenido Tomás Trinidad. Gracias César por esa bienvenida, gracias a todos nuestros televidentes que nos esperan semana tras semana, para nosotros llevarle estas informaciones, ya que estamos viviendo un día de Navidades único, estamos viviendo el 2020 con el sazón del COVID. Así es, COVID-19. ¡Oh, COVID-19! Y tenemos buena información, y para reflexionar un poco, vamos a hablar de qué se sugiere especialmente las autoridades, de qué se sugiere desde el punto de vista de la persona que tiene la enfermedad de la adición, ya sea del alcohol como de otras sustancias controladas. Así es. Entonces esas son fiestas que muchas veces nos inducen a darnos nuestro traguito, darnos nuestra copa de vino, una copa de coñac, y hay quien toma ginebra con jugo de toronja, o sea, hay maneras de crear las condiciones para divertirse. Sin embargo, hay un grupo de nuestra comunidad que tiene que mantenerse alejado de lo que es el alcohol, son aquellas personas que han tenido casualmente la enfermedad del alcoholismo, porque se piensa que el alcoholismo es algo que denigra a la persona, y que hay que mantenerlo aislado, el alcoholismo es una enfermedad como cualquier otra que debe ser tratada por profesionales como los que tenemos aquí en Ingo y Community Service. Tomás, háblanos un poco de ese programa que lleva a cabo Ingo y Community Service especialmente contra el alcoholismo. Bueno, como tú acabas de decir, hay personas que beben vino, otros que beben ginebra, otros que beben cerveza, otros que beben whisky, otros que beben el champán, y en relativamente todo lo mismo, porque hay personas que dicen, no, yo no tomo cerveza, pero yo tomo vino, no, yo no tomo vino, pero yo tomo whisky, no, yo no tomo whisky, pero yo tomo algo más suave. Tomo champán. Tomo champán, pero relativamente todo es lo mismo, es el mismo mono disfrazado con diferentes ropas. En otra palabra, es el mismo alcohol en diferentes niveles, pero el alcohol es el alcohol. Pero vamos a entrar en un poquito de materia, ya que estamos viviendo tiempo completamente diferente, tiempo que no son estándares, donde todavía la vida nos exige un poquito más, ya que como tú sabes, muchas personas por el COVID-19, o han perdido trabajo, o han perdido seres queridos, o han perdido a alguien cercano, hay mucha tristeza, hay mucho dolor, pero lo que Dios no ha dado la oportunidad todavía de estar vivo, vamos a dar la gracia a Dios que estamos vivos, y vamos a tratar de hacer lo mejor de lo mejor, por si hay una persona alrededor de nosotros, que ya sea que tenga la enfermedad del alcohol, o la enfermedad de alguna sustancia, ver cómo nosotros podemos darle información, como el trabajo que lleva English Community Services, para que encuentren una palabra de aliento, para que encuentren un apoyo, como tú dices, nuestros números están en pantalla, ya que tenemos que tratar de ver un poquito más por nuestro prójimo, un poquito más, si nosotros sabemos que hay alguien a nuestro alrededor, que necesita de nuestro servicio, que no duden en darle los teléfonos, o que no duden en darle esa palabra de aliento, porque todavía, ahora mismo se están llevando a cabo, los AA virtuales, los NA son virtuales, los grupos de apoyo son virtuales, todo ha seguido virtualmente, en otra palabra, las personas que están pasando por este flagelo del alcoholismo, o el abuso de sustancias, que no se sientan solos, que no se sientan solos. Y Tomás, ¿cómo realmente la gente está reaccionando frente a esta nueva normalidad? O sea, antes tú venías allí físicamente con el profesional que lo orientaba y le ayudaba a sobreponerse a la situación que esté viviendo, producto del uso y abuso de sustancias controladas, el problema del alcoholismo y eso, ¿cómo realmente se manifiesta eso? ¿Ha tenido buena acogida y ha habido buena receptividad haciéndolo de forma virtual? Bueno, como todo proceso en la vida, al principio había timidez, al principio había un poquito de confusión, al principio había muchas cosas que se han ido superando con el tiempo y con la práctica, si alguien no lo ha hecho, que se atreva, si tiene la información de su terapista, que lo llame, que le dé las instrucciones, pero se ha respondido de lo más bien, gracias a Dios, porque la ventaja de hacer virtual es que usted no sale de la casa, no tiene que venir en el bus, no tiene que arriesgarse al monstruo del COVID-19, y desde su casa, desde la comodidad de su casa, le llevamos los servicios, y la comunidad ha respondido de lo más bien. Así mismo es, y sabemos que el doctor Charlie Coles ha estado muy atento, muy al frente de la situación, para que se magnifique casualmente la calidad del servicio que se ofrece aquí en Ingo Community Service. Nuestros mejores deseos para el doctor Charlie Coles, quien es el director ejecutivo de Ingo Community Service, que en esta Navidad pueda compartir de manera amena, saludable y eufórica con la familia, pero que le pedimos al Todopoderoso que él siga adelante, para que podamos seguir teniendo esta institución ofreciendo servicios a la comunidad. Felicidades, doctor Charlie Coles. Bueno, muchas gracias, César, por esta oportunidad de llevar esta palabra a nuestro televidente, y vuelvo y le repito, los números están en pantalla, son momentos ahora mismo que necesitamos de mucho apoyo, y estamos aquí para servirle. Así mismo. Antes de terminar, Tomás, a mí se me pasó, quiero preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué exhortación tú le das a nuestra gente para las celebraciones que vamos a tener ahora, tanto de Navidad como de Año Nuevo? Bueno, estamos llevando los protocolos que dicen las autoridades, y los factores que dicen las autoridades, y es de mantenerse recogido lo más que se pueda, mantenerse compartiendo con la persona que usted está acostumbrado a compartir, y si usted siente un síntoma, si usted siente algo fuera de serie, hágase la prueba, hágase la prueba, que son gratuitas, y así estamos sabiendo con qué estamos tratando. Así mismo es, diviértase en familia, disfrute en familia, pero sin excesos, ni en la comida, ni en la bebida. Así mismo es, muchas gracias. Gracias a ti, Tomás, y feliz Navidad. Feliz Navidad. Amigos, seguimos con Hechos y Gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!